Ese es algo mejor, como te estoy lastimando Yo siempre pido el amor, nací limpiar en mi mano Si mi amor ya se arrastró, ya no vas más a mi ilusión Yo siempre pido el amor, de verdad me parto mi amor Que tengo todos los lindísimos Y si mi amor se va a casar, no voy a mirar de los sueños Porque el amor, el amor, el amor, el amor No vas a ver los maridos nuevos Yo siempre pido el amor, el amor, el amor